Escucha en mi canción lo que hoy yo quiero decirte Me duele en el corazón este dolor que me oprime Esto me roba el sueño y hasta se hace imposible El que te pueda amar y acabe con lo invencible Quiero ser una gaviota para volar por tus mares Y ver como las olas acarician tus palmares Se ha convertido en individuo El que yo pueda amarte Hoy llora el cielo conmigo La luna no ha de asomarse Hoy yo te pido amor que reflexiones conmigo Que luchemos los dos por lo que ya hemos vivido Ven agarra mi mano y pidamos juntitos A Dios nuestro creador que se acabe este conflicto Quiero ser una gaviota volando libre en tu cielo Y aquí poder demostrarte lo justo que yo te quiero Yo quiero pedirle al viento que te construya lógico La mejor de mis canciones Estar por siempre contigo Amor de mis amores luchas siempre contigo Si eres la dueña de mi corazón Amor de mis amores luchas siempre contigo Sabes bien que yo te quiero y que por ti vivo amor Amor de mis amores luchas siempre contigo Y juntitos lograremos que termines de dolor Amor de mis amores luchas siempre contigo 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 Hoy llora el cielo conmigo compartiendo este dolor Amor de mis amores luchas siempre contigo Amorcito de mi vida eres tú mi linda flor Amor de mis amores luchas siempre contigo Es ir y lo que vivimos nos acobia sin rezo Amor de mis amores luchas siempre contigo 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 Gracias por ver el video.